Buenas, buenas, buenas noches. Que el Señor los bendiga a todos. Es un verdadero honor, es un verdadero privilegio el poder compartir con ustedes una vez más la palabra gloriosa de nuestro Señor. Digo una vez más, no porque la verdad nadie es dueño del segundo minuto de su vida. Por eso es de que siempre estamos tratando de hacer lo mejor que podemos y predicamos la palabra con tantas ganas, con tanto gusto y con tanto júbilo porque solo Dios sabe perfectamente bien cuándo nos va a llamar y esto es muy interesante, es muy importante saberlo. Este, porque hoy vamos a hablar acerca de la eternidad. ¿Qué eternidad elegirás? ¿Cuál eternidad prefieres? ¿Cuál te gusta? ¿Qué eternidad quieres elegir? Bien, antes de entrar en materia de estudio, mi nombre es Héctor A. Muñoz, pastor de la iglesia Palabra de fe y amor. Una iglesia de evangelio completo, una iglesia cristiana, pentecostés. Así es de que este le invitamos para que usted nos llame o nos busque, mejor dicho, en la página oficial de la iglesia Palabra de Dios, perdón, Palabra de fe y amor. Y ahí estará encontrando todos nuestros videos. También estamos en YouTube. Si usted quiere, ahí en su cajita donde usted llama a los videos, solo póngale H-A-M-T-X y le sale una serie de videos los cuales están diseñados específicamente, no solo para alimentar el alma del que ya es creyente, sino también diseñados para alcanzar a los que no conocen todavía al Señor. Y esto es muy interesante. Y le invitamos para que no solo los disfrute, sino que usted también participe en la obra del Señor como evangelista, claro, compartiendo y enviándole a sus amigos, a sus vecinos, a todos los que no conocen la Palabra del Señor, que usted sepa, mándeles, mándeles la Palabra de Dios para que puedan entender, para que puedan comprender, para que puedan crecer en la gracia, en la sabiduría, en el conocimiento del Señor y poder también, por supuesto, heredar la vida eterna. Y eso va a ser parte muy hermosa suya de que pueda compartir y que un ser querido que se creía completamente perdido, ahora está en los caminos del Señor. Gloria a Dios. Bien, si nos busca en Facebook también, estamos en Facebook, póngale Héctor a Muñoz, y ahí le van a salir mis videos. Y si no, pues mándeme una solicitud de amistad y yo se la contesto para que usted pueda disfrutar de todo el material que tenemos ahí. Muchas, muchas palabras de Dios, muchas frases, muchos buenos pensamientos, compartiendo también para que usted pueda tener un buen día empezando con el Señor. Aleluya. No hay como en la mañana al despertar darle gracias a Dios por tener la oportunidad de despertar a un nuevo día y ver un nuevo sol y ver las maravillas y las misericordias nuevas que el Señor tiene cada particular mañana. Bien, este, si usted quiere escribirnos también y dejar sus oraciones, sus peticiones de oración, mejor dicho, en Facebook, en inbox, usted puede dejar sus peticiones y nosotros estaremos orando por usted. O mándeme un mensaje, este, y estaremos orando, ayudándole, dándole ese apoyo de oración que cada uno de nosotros necesita. Siempre oramos por nuestros amigos, por nuestros hermanos. De hecho, le estamos enviando un saludo hasta la ciudad de Guatemala a nuestro querido hermano Jorge Luis Maltés y su esposa Lulu, a quienes amamos profundamente en el Señor. Que Dios les guarde, les proteja, les bendiga. Gracias por la llamada de este día. Bien, así también a todos los amigos y hermanos, les vamos a invitar a que oigan esta palabra de Dios que dice, ¿qué eternidad quieres escoger? Y para esto voy a leer un párrafo muy interesante, un pasaje de la escritura en el libro de Romanos, capítulo número uno, y en el verso número quince en adelante, dice el apóstol Pablo está escribiendo aquí, dice, así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, y luego da una definición del evangelio muy interesante. Dice en el verso dieciséis, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente, y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Sin embargo, en el siguiente párrafo, el apóstol nos está diciendo algo acerca de cómo es que el hombre ha ignorado a Dios. Lo ignoró en aquel entonces, y lo ignora hoy también, de la misma manera, y tal vez peor hoy, porque hoy la palabra se ha predicado, ahí estamos los pastores, en las iglesias, y por las redes, dale, que dale, que dale, que dale, con Cristo vive, Cristo viene, Cristo salva, Cristo bautiza con Espíritu Santo, y enseñando, y aún así la gente no quiere oír. Pero por eso es que ponga atención, porque la fe viene por el oír, y por el oír la palabra del Señor. Y oiga qué dice el apóstol Pablo acerca de lo que pasa cuando se ignora completamente a Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Oh, qué tremendo. No hay nadie que pueda decir que no conoce a Dios. Por ignorante que sea, por lo que usted quiera, este, nada más de ver las maravillas que Dios hace alrededor del mundo, las, las maravillosas montañas, los animales, qué diversidad de colores, de pájaros, de flores, de todo. Algo extraordinario, es tremendamente extraordinario. Así es de que, perdón, este, nadie tiene excusa y puede decir que no conoció a Dios. Aunque, pues, aunque conocían a Dios, dice, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios corruptible por una imagen en forma de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Guau, qué tremendo, ¿no? Este, cómo es que aún viendo la grandeza de Dios, viendo el poder de Dios, viendo las maravillas de Dios, aún así, delante del mismo Dios, le ponen un ídolo y le ponen una vaca. Me da tremendamente risa pensar en esto. Cómo es que Dios, siendo grande, poderoso, omnisciente, ni potente, ni presente, vienen ahora y se ponen a adorar a una vaca, se ponen a adorar a un escarabajo y hacen sagrada la vaca, sagrado al 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 escarabajo y sagrado al al palo con que hacen un muñeco. Oiga, qué tremendo, eso es lo que está diciendo el Señor ahí, se hicieron siendo sabios, se volvieron necios ellos mismos, se corrompieron, se entenebrecieron, su corazón se se entenebreció, se empederneció, se hizo piedra, ya no tiene ese sentimiento espiritual. Y vamos a ver por qué precisamente. Muchas veces, hermanos, cuando alguien viene y este está tratando de darnos alguna buena o alguna mala noticia, nos dice, bueno, pues fíjate que vengo a darte dos noticias. Una buena y una mala. ¿Cuál de las dos quieres primero? Y hay gente que dice, pues bueno, pues dame la mala, no primero para saber salir de una vez de eso y luego la buena para ver si con la buena se compone la mala. Pero a veces no funciona ni la una ni lo otro. Y aquí tenemos dos tremendas noticias en este en este pasaje y en este mensaje y vamos a comenzar dándole una tremenda noticia mala. En primer lugar, todos todititos nacemos físicamente vivos. Ah, qué bonito cuando nace un niño. Todos estamos esperando el grito. Cuando él dice, wow, ya nació el primer grito que dio. Todo está vivo. Pero desafortunadamente una gran cantidad mayoría, millones, millones, millones de gentes no saben que venimos muertos por dentro y venimos muertos de las cosas de Dios. A las cosas de Dios completamente muertos. Cada uno de nosotros comienza su existencia en una condición de de pecaminosidad que se nos que nos separa completamente de Dios desde chiquitos. Aunque Dios tiene cuidado de su creación y cuida a los niños por su inocencia todavía. Pero todos nosotros nacimos el pecado. Yo no sé si ha oído usted en alguna religión donde dice el pecado original. Bueno, el pecado de Adán y Eva nos persigue y hasta hoy todavía nos persigue por la falla que ellos tuvieron allá en el en el huerto del Edén. Y así es de que esa injusticia que traemos adentro nosotros, ese pecado que traemos dentro de nosotros, este automáticamente nos coloca bajo una condición de ira debajo de Dios, porque Dios aborrece el pecado. Dios no nos hizo para que fuésemos pecadores. Dios nos hizo para que fuésemos santos y viviésemos en santidad y viviésemos en una comunión constante con él. Dios bajaba al huerto del Edén, platicaba con Adán, platicaba con Eva. Tenían una magnífica relación y esa era la relación permanente y eterna que Dios tenía. Quería tener mejor dicho con su creación, pero falló, falló, allá falló la situación y ahora esa condición pecaminosa de ellos. Cuando nace un niño, cuando nacemos nosotros, venimos muertos espiritualmente. Así es de que estamos bajo la ira de Dios aún estando niños. Ahora, vamos a entrar a la buena noticia. Alguien acuñó una frase y dijo muy interesantemente de esta manera. La salvación significa comunión con Dios para siempre. Oiga, la salvación significa comunión con Dios para siempre. Lo que dije al principio, el Señor quería una comunión eterna, pero nosotros no la tenemos. Pero cuando confiamos en el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo, por nuestra parte creemos con todo el corazón. Entonces, venimos a ser salvos. En otras palabras, recibimos la vida eterna de Jesús en nosotros a través de su Espíritu. Siempre decimos si quieres recibir a Jesús en su vida. Pero la verdad, ¿quién necesita a quién? Tú necesitas a Cristo y tienes que pedirle perdón y tienes que ajustarte a sus normas, a sus reglas. Y ahora tú no vas a recibir, tienes que suplicar que Cristo te reciba después de la condición de pecado en que vivimos. Y eso únicamente puede ser a través de su Santo Espíritu. Y en ese momento en que tú recibes a Cristo en tu vida como tu único y suficiente Salvador, renuncias al mundo, renuncias al pecado, renuncias al diablo, renuncias a todo lo malo. Entonces, en ese momento el Señor te justifica, te saca de las tinieblas, te saca de la negrura del pecado. Jesús te limpia con su sangre gloriosa y te justifica y te pone delante de Dios, delante del Padre Celestial. Por eso es que el apóstol Pablo escribe y dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Él es nuestra paz, Él ha hecho nuestra paz, Él ha quebrado las cadenas que nos tenían atados con el pecado y ahora Él no es nuestra propia paz delante de Dios Padre. Así es de que la intimidad de Dios comienza aquí en la tierra y va a seguir en el cielo. ¿Por qué? Porque, tenga en cuenta usted, sepa usted que nosotros somos eternos. Y alguna vez alguien dijo, y yo también lo he dicho muchas veces, que somos semidivinos. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Somos semidivinos, señores, porque somos 100% seres humanos de carne y hueso. Igual que Jesús era 100% carne y 100% Dios también. Eso dice en el libro de Filipenses. Él es Dios. ¿Ve? Entonces nosotros, este, somos carne y tenemos dentro de nosotros la divinidad del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por eso es que tenemos que aprender a respetar profundamente nuestro cuerpo, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya. Yo creo que estamos aprendiendo algo muy bonito. Así es de que somos eternos. Y cuando el Señor permitió que nosotros aterrizáramos aquí en la tierra, venimos a nacer, pero venimos de una eternidad. Venimos de la escuela del Padre, allá donde aprendimos muchas cosas. Por eso aquí dicen que el que conoció al Padre conoce a Cristo. Y hay gente que, este, en realidad no hizo atención y no quiso conocer verdaderamente al Padre, obedecer más que todo al Padre. Y viene a la tierra, no reconoce a Cristo, no quiere aprender de Cristo, no quiere saber de Cristo. Entonces, definitivamente, este, está perdido. Ya viene perdido desde allá porque trae sus propias decisiones. Y nosotros pasamos por aquí por un periodo chiquito de ochenta, noventa, cien años. Algunos no, ¿verdad? Porque, pues, se mueren a muy a temprana edad. Algunos hasta recién nacidos se mueren. Pero los que vivimos una vida larga de setenta, ochenta, cien años. Es una milésima, por decirlo así. Es una milésima de eternidad a comparación de lo que viene después. Entonces, pasamos por esta tierra y luego, cuando nosotros nos morimos, allí empieza, no empieza, sino continúa la eternidad que traemos de allá atrás. Así es de que, este, nosotros somos eternos, hermano. Le guste o no le guste, quiera o no quiera, prefiera o no prefiera, usted es eterno. Aunque no conozca a Cristo, aunque no sea cristiano, aunque usted sea ateo, aunque usted sea adorador de Satanás, usted es una persona eterna, muy eterna. Y este, y su eternidad, por eso es que la debe de escoger aquí. Ahora que usted piensa, ahora que usted entiende, ahora que usted tiene el privilegio, el poder de la elección se llama, ahora que usted, este, puede usar su libre albedrío para escoger. Ese se llama el poder de la escogencia. Bien, entonces, este, cualquier persona que usted vive, perdone, cualquier persona que usted mire, no importa su condición. Si es una persona que anda pidiendo, este, limosna, si es alguien homeless que vive debajo de un puente, o si anda en un carro último modelo, Ferrari, todos, todos, no importa quien sea, es eterno. Pero tiene que escoger a dónde va a continuar su eternidad. Bien, entonces, también tenemos que tener en cuenta algo muy interesante, que hay un enemigo que quiere que pensemos que la muerte física es el final de la vida. O sea, te mueres y hasta ahí llegó. No, no hay nada. Después de que te mueres, eres fulminado, eres completamente, este, desaparecido. Ya no queda nada. Tremendo, ¿no? No, ve, porque este, es gente que no ha leído la escritura, tal vez ha leído alguna otra clase de libros, pero ya el otro día yo estaba explicando perfectamente bien. Usted puede leer cualquier literatura que quiera, que lo único que va a hacer es mover sus, sus sentimientos almáticos. Pero si usted quiere conocer a Dios y crecer en fe y quiere que su fe se mueva, tiene que estudiar las las sagradas escrituras, porque el apóstol Pablo, hablando precisamente en el libro de Corintios, capítulo 15, verso 32, está hablando de las situaciones que pasan en el mundo. Es decir, en el mundo en que él vivía en ese entonces, dice, si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y cuánta gente se ha agarrado tergiversando este versículo, saliéndose completamente por la tangente de la exégesis. Y dice, pues ahí dice el apóstol, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero dice, si los muertos no resucitan. Pero nosotros sabemos perfectamente bien que los muertos sí resucitan, todititos, toditos vamos a resucitar, porque vamos a resucitar con la diferencia que hay una primera resurrección y una segunda resurrección. Y esto quiere decir que lo de la primera resurrección vamos a ser todos los que creímos, confesamos y tenemos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Nos vamos a levantar en la primera resurrección para encontrar a Jesús en las nubes y para ir a las bodas, a las gloriosísimas bodas del Cordero. Por cierto, que no van a ser muchos, porque dice la Escritura que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los escogidos son los que ponen todo su ser, toda su mente y todo su conocimiento, su alma, su espíritu en la palabra de Dios. Y los llamados, pero no escogidos son los que viven una vida cristiana así, entre azul y buenas noches, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Entonces hay que dedicarse, porque la verdad que los que van a resucitar en la segunda resurrección, esos son todos los inconversos, desde Adán hasta el que se va a morir en ese momento, van a resucitar, claro que van a resucitar también. Pero allá en el juicio del trono blanco, allá donde van a recibir juicio eterno de condenación, van a ser resucitados solo para recibir, mandarlos al lago de fuego, porque el infierno va a ser echado al lago de fuego con toda la gente que ha llegado al infierno. Y entonces ahí sí, ahí va a ser la muerte segunda. Así como los cristianos nacemos dos veces, porque cuando nos morimos no estamos muertos, estamos dormidos, dice la Escritura, los que duermen estamos esperando al Señor. Entonces, nacemos dos veces y nos morimos una sola vez, físicamente. Pero los inconversos nacen una sola vez, físicamente, y luego se mueren dos veces, al revés. Porque estos se mueren físicamente, se van al infierno, y luego se mueren por segunda vez, cuando caen con el falso profeta, el anticristo, y todo el montón de pecadores de toda la historia, allá en el lago de fuego, de ese cual tenemos que orar y pedirle al Señor que no queremos ir al lago de fuego. Así es de que esta situación se pone interesante, ya se me alargó un poquito el mensaje, pero está muy interesante, por la Escritura conocemos la verdad definitivamente. La eternidad se pasará con Dios en el cielo, si tú sigues las instrucciones, o en un infierno permanente, separados completamente de Dios, para toda una eternidad. ¿Cuál eternidad quieres escoger? Bien, nuestra respuesta a la salvación que ofrece Jesús, ese es el factor decisivo. Eso es exactamente lo que va a marcar la diferencia en donde quieres pasar tu eternidad. Porque si rechazamos a Jesús, nuestro destino final va a ser horrendo. No hay perdón de pecados, ni relación con Dios a través del Espíritu Santo. No tenemos a Jesús, no tenemos el Espíritu, tampoco vamos a tener Dios, tampoco vamos a tener cielo, tampoco vamos a tener eternidad en la presencia del Señor. Entonces, es muy interesante notarlo, notarlo, pero realmente poner atención a esto. Pero si por fe aceptamos el pago de Cristo por nuestros pecados y lo recibimos como Señor, entonces nosotros entraremos en un hogar eterno con nuestro Padre Celestial. Así es de que ese es el factor más importante. Con Cristo, toda la eternidad con Dios. Sin Cristo, toda la eternidad con el diablo en el infierno. Así de fácil. No tiene mayor cosa que buscarle. Así es de que la elección es suya, mi querido amigo. También para usted, mi querido hermano, la elección es suya. Porque si usted está viviendo una vida, como dicen, wishy-washy, una vida entre azul y buenas noches, entre Jerez y Buenos Aires, en el momento en que usted parta de este mundo y tenga un encuentro con su Señor, no vaya a ser que le diga, no os conozco, idos al fuego eterno. Qué tremendo, ¿no? Siendo aún cristianos, el Señor nos vaya a decir de esa manera. Bueno, pero ese es otro punto que tiene otras atenuantes por allí. Pero, a mis amigos, ¿a dónde quieres pasar tu eternidad? Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, ten por seguro. Ya sabes a dónde vas, ya lo expliqué. Pero si quieres escapar de ese infierno de fuego eterno, todo lo que tienes que hacer es aceptar a Jesús en tu vida. Aunque Él es el que te tiene que aceptar a ti, pero vamos a decirlo de esa manera. Dejar que Jesús entre a tu vida y sea el dueño y Señor de tu existencia, que sea tu Salvador. Te voy a enseñar y te voy a ayudar, mejor dicho, a hacer una confesión de fe. No confesión de confesionario, sino una confesión de labios al Señor. Y dile conmigo, levanta tu mano porque esto significa, Señor, yo me rindo a ti. Padre, en el nombre de Jesús, entiendo que voy por un camino de perdición y yo quiero ir al cielo. Y en esta oportunidad me acerco a ti y te pido que entres a mi corazón porque yo te recibo como mi único y suficiente Salvador, como mi Rey y como mi Señor. Perdona mis pecados, borra mis errores, quita mis rebeliones, Señor. Borra todas mis maldades y mis iniquidades, Señor. Entra a mi vida. Perdóname, Señor, por favor, por todas las cosas malas que he hecho en la vida. Apunta a mi nombre, Señor, en el libro de la vida para que el día que vengas por la iglesia o por mí yo pueda decir presente el llamado de mi nombre. En este instante renuncio al mundo, al diablo y al pecado. Me declaro tierra santa porque quiero seguirte todos los días hasta el fin de mi vida. Gracias, Señor, en el nombre poderoso, Señor del Padre Eterno, yo te suplico, Señor, que tú me hagas hijo de Dios. Amén. Amén. Bien. Gloria al Señor. Para todos aquellos que hicieron esta oración de fe, yo quiero decirles que en una fracción de segundos el Señor te ha sacado, ha quebrado tus cadenas, te ha puesto en paz con Dios y te ha pasado a la luz admirable de su evangelio. Busca una iglesia donde te enseñen sistemáticamente la palabra del Señor para crecer en gracia, en sabiduría y en conocimiento. Bendiciones a todos, hermanos. Ahora sí pueden escoger perfectamente bien dónde quiere pasar usted la eternidad. Es asunto de muy personal. Usted tiene libre albedrío. Usted puede decir yo me quiero ir al cielo, quiero a Jesús o yo pues quiero vivir la vida. Comamos y bebamos que mañana moriremos y bueno, pues en el infierno despertaremos también. Que Dios los bendiga a todos, que Dios los guarde y los proteja. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre de ti y te dé paz. Amén. Hasta el próximo video y le invitamos a que por favor esté orando por nosotros, por este ministerio. Queremos en realidad hacer una buena obra para el Señor, para poder ganar almas para Cristo. Y si usted es un verdadero creyente y cree en el poder de la oración, yo le pido que esté orando por el ministerio de la iglesia, palabra de fe y amor, y también por el ministerio evangelístico, la voz de la fe, donde su servidor es el predicador. Que Dios los guarde entonces. Y hasta la próxima. ¡Gracias!